Hola, hola, hola. Esto es Power Mexicano, una nueva entrega más en esta colaboración estratégica entre Cracks MX y mi canal de YouTube, Barak Fever, también conocido como Cali Arena. Suscríbanse ya. Vamos a revisar entonces qué hicieron los futbolistas mexicanos que al menos hicieron algo entre los que están en Europa, empezando por uno que está haciendo mucho como Edson Álvarez. Que en el Ajax 5-0 podríamos decir que tuvo un partido más o menos conservador porque no fue exigido en la recuperación y se limitó a darle continuidad a la elaboración del Ajax con pases de seguridad. Pero es que además de aquello metió de cabeza en línea de gol un 2-0 que él mismo había propiciado con un remate previo y minutos después de eso estrelló en el travesaño un impresionante disparo de larga distancia que en el contrarremate acabó siendo el 3-0. Una actuación poderosa. Entonces, de Edson Álvarez, que se ganó a pulso un 9. Irving Lozano salió como titular por primera vez en esta temporada 2021-2022 y estuvo ubicado en la banda izquierda, como en sus mejores tiempos en el PSV. Chucky tuvo un partido muy flojo. Eso sí, en la victoria del Napoli 2-1 sobre el Genoa de Johan Vásquez, que no fue convocado todavía. Lozano perdió todos menos uno de sus mano a mano y tuvo dos ocasiones de gol que no fue capaz de concretar. Lozano fue sustituido al minuto 70 y después el Napoli logró el gol de la victoria. Así que, con todo el dolor de mi corazón, 5 para el Chucky esta semana. El líder de este power mexicano, ahora que apenas estamos empezando, sigue siendo Gerardo Arteaga, que ha jugado todos los minutos hasta ahora en la Liga de Bélgica y tuvo una nueva victoria y otra vez su equipo sin gol en contra. Esta semana, el lateral izquierdo se enfrentó al alicaído Anderlecht. Arteaga no fue demasiado exigido ni tampoco se prodigó demasiado el ataque, más allá de que tímidamente fue parte de la generación del único gol del partido. Tuvo una actuación, en términos generales, solvente. No fue un partidazo, tampoco nos engañemos, pero hay que premiar la regularidad que está exhibiendo Arteaga en este inicio de temporada y le vamos a dar un 8. Como cada temporada, prácticamente el Celta está en problemas y un año más, Néstor Araujo no está siendo suficiente para resolverlos. Y hay que decir que el canterano azul hizo un buen partido, muy sólido en el uno contra uno y casi insuperable por aire. También con balón se atrevió una y otra y otra vez a buscar cambios de orientación con pases largos, pero el Celta acabó perdiendo 1 a 0 con el Athletic Club y pagó una dolorosa distracción de Aido, la pareja de Araujo, en la central del equipo. Aunque el Celta está en zona de descenso, la verdad es que Araujo es de lo más decente por ahora del equipo. Vamos a darle por su actuación contra el Athletic un 7. Tercer partido de JJ Macías en España y ahora tuvo 15 minutos en el Camp Nou. No podemos decir que cambió el guión del partido, pero a ver, provocó dos faltas, superó a sus rivales en los dos o tres choques individuales y balones divididos en que pudo participar y otra vez, tuvo poquito tiempo, pero no pasó desapercibido contra el Barça. Se lo ganó, se lo ganó de panzazo, pero sigamos consintiéndolo en lo que se adapta a Europa, un 6 para JJ Macías. Y mientras el más nuevo de los embajadores mexicanos en Europa jugaba en contra del Barça, el más veterano, el que más tiempo lleva en Europa, lo hacía otra vez en contra del Real Madrid. Y el capitán del Betis tuvo un partido tan discreto como su equipo en general. Aprobado porque no perdió ni un solo balón, y aunque esto no sea novedad, es justo destacarlo, y porque se empleó a fondo con seis recuperaciones de pelota. Ofensivamente, eso sí, aportó un buen paso al hueco y se acabó. Fue el partido número 19 de Andrés Guardado enfrentando al Real Madrid desde que llegó a Europa. No lo hizo mal, no fue nada espectacular tampoco. Un 7 para Andrés. Y mientras Guardado jugaba contra el Real Madrid y Macías ante el Barça, otro de los equipos poderosos en Europa, el Manchester United, se encontraba con Raúl Jiménez. Y Raúl tuvo otro partido agridulce. Mejor en el primer tiempo que en el segundo. Supo imponerse, como suele hacer en los balones divididos. También fiel a su costumbre, se movió bien en la periferia del área y generó hasta tres ocasiones de peligro. Pero lo más importante, el olfato ese sigue sin recuperarlo. Tres partidos para el Wolverhampton. Tres partidos jugando los 90 minutos para Raúl Jiménez en su ansiado regreso. Y tres partidos en los que han perdido un gol a cero. No lo hizo mal, pero necesita meter goles, Raúl. Diego Lainez sigue recuperándose de su lesión. Eric Gutiérrez sigue sin salir de la banca. Tecatito Corona y Héctor Herrera siguen sin jugar en sus equipos. Mientras que Johan Vásquez, como ya decíamos, todavía no debuta con el Genoa. Hemos llegado a las primeras calificaciones parciales tras lo ocurrido en este primer mes de evaluación, agosto. Y el promedio más alto por ahora lo tiene Arteaga con 8.5. Le sigue Edson Álvarez con 8. Luego en tercer lugar Araujo, 7 de calificación. El promedio de Jiménez, de Guardado y del Chucky Lozano por ahora es apenas de 6.5. Mientras que Macías por lo menos tiene calificación y por ahora promedia un 6 en el Power Mexicano.